Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Recordamos hoy 16 de enero a San Marcelo Papa En la serie de los Pontífices el Papa Marcelo ocupa el puesto número 30 Fue pontífice por un año, del 308 al 309 Era uno de los más valientes sacerdotes de Roma en la terrible persecución de Deoclesiano En los años 303 al 305 Animaba a todos a permanecer fieles al cristianismo, aunque los martirizaran Elegido sumo pontífice, se dedicó a reorganizar la iglesia que estaba muy desorganizada Porque ya hacían cuatro años que había muerto el último pontífice San Marcelino Era un hombre de carácter enérgico, aunque moderado Y se dedicó a volver a edificar los templos destruidos en la anterior persecución Dividió Roma en 25 sectores Al frente de cada uno nombró a un presbítero o párroco Muchos cristianos habían renegado de la fe por miedo en la última persecución Pero deseaban volver otra vez a pertenecer a la iglesia El Papa Marcelo, apoyado por los mejores sabios de la iglesia Decretó que aquellos que deseaban volver a la iglesia tenían que hacer algunas penitencias Por haber renegado de la fe durante la persecución Muchos aceptaron la decisión del pontífice Pero algunos promovieron tumultos contra él E incluso lo acusaron ante el emperador Magencio Quien abusando de su poder, que no le permitía inmiscuirse en los asuntos internos de la religión Expulsó al pontífice de Roma Según el libro pontifical El Papa Marcelo se hospedó en la casa de una laica muy piadosa De nombre Marcela Y desde ahí, siguió dirigiendo a los cristianos Al enterarse el emperador Obligó al pontífice a realizar trabajos forzosos En las caballerías y pesebres imperiales Que fueron trasladados a esa zona Al enterarse el emperador Obligó al pontífice A realizar trabajos forzosos En las caballerías y pesebres imperiales Que fueron trasladados a esa zona El Papa falleció en el año 309 El Papa falleció en el año 30 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 El Papa falleció en el año 30